¡Samia! ¡Samia primero! ¡Venga! ¡Imitadora! Oye, Samia, invitadora, actriz, cantante, bailarina, bebé. ¡Exacto! ¡Con Wendy González! ¡Bien! ¡Muy bien, Wendy! ¡Y Pedro Capón! ¡Venga! 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 ¡Bien, bienvenido, Pedro! ¡Qué, Pedro! ¡Hola! ¡Rommel Pacheco, clavadista mexicano! ¡Bienvenido, Rommel! ¡Venga, Rommel! ¡Yahil! ¡Ojáil! ¡Soy super! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso es todo, eh! ¡Erik Bolívar! ¡Erik Bolívar! ¡Venga, Erick! ¡Soy tu fan! Ok, perfecto. Póngale música, por favor, algo que se sienta así. Representando a México. ¡Erik Bolívar! ¡Eso parece de table, Lalo! Sí es cierto, ¿verdad? Perdóname. ¿Ahí lo tienen? ¡Modela, ok! ¡Modela! ¡Y no le da risa, eh! ¡1,95 de altura! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Hay billete! ¡Hay billete! ¡Ponle billete! ¡Pónselo, Wendy! ¡Pónselo aquí! ¡Pónselo ahí! ¡Aquí, aquí! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Rommel! ¡Rommel! ¡Hay que seguir! ¡Rommel, por favor! ¡Ah! ¡Cuidado con el barro! ¡Pérame! ¡La lana, guardame! ¡Toda la intención era de... ¡Exacto! ¡Por favor, Pedro! ¡Ya me gustó! ¡Ya está! ¡Ahí va! ¡Es el momento de Rommel, por favor! ¡Miren nada más! ¡Rommel! ¡Au! ¡Mírenlo cómo viene! ¡Medidas! ¡Tiene un pectoral tremendo! ¡Ahí está la pierna! ¡La está luciendo! ¡Y ahí viene el abdomen! ¡Lo va a sacar! ¡Lo va a sacar! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Wendy! ¿Qué le da Wendy? ¿50 o 100 baros? ¡Le va a dar 50 baros! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Espera! 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 ¡Tómale! ¡Ah! ¡No perdas la oportunidad! ¡No perdas la oportunidad! ¡No perdas la oportunidad! ¡Se recicla! ¡Se recicla! ¡Mis Universe! ¡Muy bien! ¡Pedro! ¡De Puerto Rico! ¡De Puerto Rico para el mundo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero es que! Espérame! ¡Pero hay un problema! La organización dice que el señor trae algo que no... ¡Revisale bien! ¡Revisale bien! Es por parte de la organización. ¡La cartera no vale! ¡No es personal! ¡Se los juro que no es personal! ¡Le tienes que sacar la cartera! ¡No es personal! ¡Revisale el paquete! ¡No es personal! ¡Ya! ¡Se dice que traía truco! ¡Perdón! ¿Está todo bien? ¡Está todo bien! ¡Pero que se sacó la cartera! ¡Pero, que se sacó la cartera! ¡Pero, capó! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Vean qué estilo de Pedro. Se peina la ceja. ¡Qué bárbaro! ¡Ah, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Samya está volviendo loca! ¡Llega lo domina! ¡Se agarra el pezón! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Párselo! ¡Párselo! No, no, no. ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? Me cayó, Reyes. ¡Pónselo! Ya que no pagan en el programa. ¡Pónselo! Espérenme tantito, por favor, mira. Pónselo aquí, pónselo ahí. Silencio, acabamos con el siguiente participante. Espérame tantito, por favor. Por favor, adelante. A fuerza quieren que se vea que le meta el dinero. Métele ahí, métele ahí. Ahí está. Es que no le entra. ¿Cómo de que no mira nada más? ¡Eso! Sí le di, sí le di. Sí le di, sí le di. Sí le di, sí le di. Sí le di, qué bárbaro. A nuestro siguiente participante. Ahora sí. Jair. Jair Ocampo. Ocampo. Jair. Súbale la música, por favor. Jair, pide más volumen. Vean nada más qué estilo. Va a haber pirueta, no lo sabemos. Parece que tiene todo. Se va a encuerar, se va a desnudar. ¡Qué bárbaro! Ah, solo fue de arriba, ¿eh? Perfecto, está muy listo, Jair. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Hola! Muy bien. Perfecto. Ahí está. ¡Viene la camisa afuera! ¡Sí, señor! Tranquila, Samia, tranquila. No, no, Cor, tranquila. Tranquila. No, espérate. ¡Para lo mismo! Espérate, que Samia ya está. A ver. ¡Ah, caray! No, pues está muy listo. Porque estaba también en solo para vizcas y también, Lolo, qué bárbaro, ¿eh? Voy a estar conduciendo solo para vizcas y también, Lolo, qué bárbaro, ¿eh? Ah, qué bárbaro. Estoy entrenando aquí, ¿eh? No puedes recibirlo, ¿no? ¿Quién se llevó el premio para Mr. Mundo? Yo creo, si me preguntan a mí, Wendy, tú y yo estamos de acuerdo que se lleva el premio para... Pero espérate. ...a representar. ¿Por abdomen o por qué es? Dignamente. ¿Es por abdomen o por qué? Dignamente. Yo digo que... No, vieron cuando le detienes el dinero. O sea, él es el que ya se va a ir. Ese ya la tiene hecha. Ah, bueno, ya. Ok. Ya, tú no concursas. Tú pusiste el ejemplo, mi hijito, te puedes sentar. Perfecto. Y es lo chulo. Sí. Entre estos caballeros. Yo creo, para mí, Wendy, ¿me dejarás mentir o me corriges? Yo creo que... No vas. ...yair. ¡Qué bárbaro, Yair! Lolo, mira, muy bien, muy bien, ¿sí? Ay, Romero, ¿qué pasó? Yo no, no, Wendy. Y Rommel. Ah, pues que Pedro también. Pero Pedro salió con vieja. Y Rommel también salió con vieja. Bueno, tú también. El buen Yair se quedó sin nada, pero ganador. Se va.